La idea de implantar las cámaras en la UCI neonatal surgió a través de la necesidad que nos transmitían las madres que iban a tener a sus hijos prematuros. Nosotros dentro del hospital tenemos un programa de prematuridad donde ellas visitan la UCI y después tenemos a posteriori una entrevista con ellas y ellas nos transmitieron esta necesidad, este miedo a esta separación las primeras 24 horas que iban a hacer, no iban a poder ver a su hijo y esta inquietud nos hizo pensar cómo podíamos solventarla y por eso surgió esta idea. Cuando me ofrecieron poder tener cinco cámaras y poder hacer que los padres vieran a sus hijos en sus casas, yo rápidamente vi una oportunidad de mejora con respecto a los cuidados que ofrecemos a estos niños. Podemos mejorar sobre todo dos cosas, que es el vínculo materno de los padres y los niños y sobre todo la producción de lactancia materna por la noche. Disponemos de cinco cámaras, tres están en la UCI y dos están en intermedios. Cuando ingresa el recién nacido en la unidad les ofrecemos a las familias la posibilidad de este dispositivo que simplemente con una conexión a internet ellos entran en una página web y les damos un usuario y una contraseña y pueden ver in situ al recién nacido las 24 horas del día. A mí me encanta por el tema que yo lo he visto a Artur después de 26 horas del parto porque no podía bajar y tal, entonces mi marido ha venido con un link de la página que podía ver al niño. Y como soy de Brasil, mi familia también acompaña y siempre están acompañando a Artur por la cámara y todo esto. Y yo también, yo todo el rato estoy calmado mirando si estoy fuera del hospital y a mí me encantaba, a mí me encanta, me encanta. Es que me ayuda muchísimo y claro, por las mañanas nos damos buenos días y por la noche también damos buenas noches antes de acostarnos. Yo creo que es una muy buena iniciativa porque la verdad te da tranquilidad no estar aquí pero echarle un vistazo ni que sea cinco minutitos y ver que está bien, que bueno que está dormida o que se están moviendo sus típicos movimientos pues es algo que te da tranquilidad cuando no estás. Pero ni que sea aquello, mientras cenamos, ponerla en el ordenador y es como que cenamos los tres juntos y te da una sensación de bienestar, de tranquilidad. En momentos así un poco más tensos te ayuda a relajar. Actualmente tenemos cinco cámaras en la unidad, tenemos una capacidad de 28 niños y nuestra intención es que una vez se acabe la prueba piloto que estamos haciendo, que nos está encantando y estamos viendo unos resultados fabulosos, es que se pueden plantar en toda la unidad y que cada niño tenga su cámara y que todos los padres tengan la oportunidad de poder ver a sus hijos de forma absolutamente gratuita, que eso también es muy importante decirlo, desde sus casas. O sea, yo creo que para nosotros será nuestro mayor objetivo ya ver si en dos años podemos hacer una entrevista parecida diciendo que lo hemos cumplido. Gracias. Gracias.